Queda una semana para conocer los resultados de los comicios europeos y los partidos políticos afilan sus estrategias. Feijó plantea una posible moción de censura a Sánchez y no rechaza contar con Junts si cambia su liderazgo. Se acerca nueva jornada de votaciones y los partidos afilan sus estrategias. La del Partido Popular que el resultado mande un mensaje directo a Pedro Sánchez que le deje tocado en España. Incluyendo una hipotética moción de censura. Y para eso necesita votos y Feijó a priori no descarta a los de Junts. Feijó hoy es un ejemplo más de hipocresía absoluta y de intentar engañar a los españoles. El que lo que quiere es pactar con la ultraderecha en España y en Europa le pide por favor, por favor señor Puigdemont apóyeme también. En fin, puro teatro. Y no se olviden de que si esa moción existiera el que es imprescindible en la ecuación es el partido de Abascal. Si el Partido Popular plantea una moción de censura a la que se suma Junts gratuitamente, pero eso, créame, eso no va a ocurrir. Gratuitamente no hacen nada y por el bien de España no han hecho jamás nada. Una semana nos queda para conocer los resultados de los comicios europeos.